Necesitaron 500 firmes de que yo los 7800 Dice mi madre porque el padre era pandillero Venían de otro pueblo a firmar Atenua Navajo, está claro que te firmo si el hipoputa este hizo lo que el marido mío en 45 años de casada nunca me hizo Partidme el chiscón Juan Meneses, está claro que te firmo si el hipoputa me tiene con boquera Todos fines de semana tengo que chifarle la verga Tú vas a votar Juan Meneses, claro que te firmo si el hipoputa este se le pulió a dos últimas nietas que le quedaba Necesitaban 500 firmes y le quedaron 9.875 firmas porque después vino más gente Y al padre está la iglesia que va a iniciar sus procesos de sacerdotísticos Sobre la cajita roja manga larga Charlie Un marcalón verde dice que ahí está así Si bebe Un zapato de dos colores, que culo afro, culo el bucle Una toalla rosada, verdad aquí, un chato marihuana que se le olvidó aquí en la caneta donde estaba tomando marihuana Las cejas acá, no me empeina así Me culo de ya, culo de ya, culo de aquí en la caneta, aquí los tres, seis, aquí Que culo de sin dueña, ustedes vieron a sin bastir Si señor, volumen 37 del Padre 0 La gente que se comió, la gente que se comió, la gente que se comió, la gente que se comió Que quita ese pecado Es que era de nosotros Pues no, ese qué Se comió, la perrera No, 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 no No, 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 no Y como tenía piano, sí, quizás, quizás, esa vez que tenía la cajón en concierto, señor Y una viejita que está ahí, mirá esa palabra de Dios, los ojos rojos marihuaneros Se la venderó usted, vieja perra, hijo de puta La viejita se sacó una barrita que tenía aquí y la... lo logró ir Va a tirarme mano a mano, perra, hijo de puta O a la cual, vieja malparida Usted es que está aquí perra, hijo de puta, usted va a que esté ahí a la guerrilla, malparido O a la cual, vieja malparida O a la cual, perra, hijo de puta Y le tiraron un llamazo así, un tase ñana, caballito, gala de... Y yo digo, va Carlos, eres tú, perra, hijo de puta Y un dalo se queda así, vamos a apuñalada, malparido La gente que se habla, el grota que está aquí Y lo montarra arriba, un cañón que estaba ahí A ver, hijo de puta, me hicieron la roca No, pues, malparido Yo que bauticé y Y casé gratis Para el hue puta, para que me paguen así Los malparidos Pero el orgullo que yo Yo, el padre peor no me llevo De que este poco de mujer, y yo sacando a los niñitos Yo, le he dado montada Una viejita que está ahí con mi viejita, el viejito me pegó Que culo de jodazo Para, y la viejita, ¡ay! Usted le dio culo a este man Y su hijo no le daba una viejita Usted que dio culo, malparida Y la viejita a mí Aprenderon a Rodríguez, pero el padre Digo, ¿usted no se cuenta los dos mil pesos que le di por la chupada Manda noche, malparida? Aprenderon a Rodríguez Aprenderon a Rodríguez Aprenderon a Rodríguez